El amor que viví era ruta de destrucción, por eso me siento hoy tan viejo para mi edad. Porque ayer, que joven fui, de dulce juventud, sus sueños disfruté, la desprecié, como un juguete la jugué, y me lamento así, que la desprecié. Mil sueños yo soñé, prodigios proyecté, sin ver la realidad, placeres yo busqué, sombras viví, la luz del día yo no vi, y ahora puedo ver, cuantos años perdí. Porque ayer, que joven fui, el tiempo no existió, ni orden para mí, placeres en exceso, perdieron mi verdad, y del dolor no quise ver la realidad. Vivía tal rapidez, maté mi juventud, no supe entender, por esa inquietud, encuentro en mis recuerdos, en la oscuridad, de nada me sirvió, mi orgullo y vanidad. Porque ayer, el sol brilló, aquella juventud, ya nada me quedó, dejé ir ese amor, que no regresará, Dejé ir la canción, que nadie cantará. Caricias ya no habrán, tampoco volverán, y solo contaré, los días que se van. Amigos con los que, mis risas compartí, sonidos ya también, a ellos los perdí. Yo solo quedaré, al fin de mi actuación, amargas lágrimas, caerán con el telón, y será mi final, llorar, porque ayer, yo joven fui. ¡Gracias! ¡Gracias!